Estamos en cumpleaños, los 40 años de actividad deportiva marcial. Entonces los festejo a los Maradona. Invité mucha gente, invitamos mucha más gente, pero a veces no se puede. Más por el tema de lo que es viaje y todas esas cosas, es costoso. Entonces, bueno, invité a la gente más conocida y bueno, ahí estamos. Como se desarrolla bien, es un torneo abierto de todos los estilos. No es solamente un torneo de bujú. El bujú, se hace un torneo de bujú, es solamente bujú, moderno o tradicional. Entonces, bueno, lo nuestro es trabajar el bujú y junto con otras artes marciales, que es el japonés y el coreano. Bueno, en esta oportunidad vinieron nada más que una escuela coreana, de taekwondo. Entonces, bueno, tratamos de poder que se desarrolle bien. No hay, acá no permitimos, en la parte de combate no permitimos puño a la cara. No, el que hace lastima a uno se descalifica. Entonces, bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Unir las artes marciales por el bien nuestro. Es un deporte. Yo llevo 40 años ya metido en esto y creo que lo llevo muy bien. Me gusta. Creo que si me faltaría esto es como faltarme el corazón. Me muero. Bueno, ¿hay escuelas de toda la provincia? Han venido gente de Lago Puelo, han venido de Comodoro Rivadia, han venido gente de Santa Cruz. Así que, iré a la ciudad de Toledo y de acá de Raúl. Gracias. 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 Gracias.